ok señores aquí tenemos la primera vez que saca coca cola cero sabor a oreo acaba de salir aquí en australia y la verdad me costó muchísimo conseguirla fui a cinco supermercados hasta que al final logré conseguir las últimas tres que quedaban estas tres coca colas sabor a oreo son las últimas coca colas que quedaban en el supermercado y ahorita las tenemos en nuestra posesión y vamos a probar vamos a ver qué tal sabe la coca cola la coca cola cero sabor a oreo vamos a ver qué tal y se estarán preguntando que por qué tres buenas una es para mí la otra es para astrid que se estaba preparando y está su última semana de preparación antes de competir en fisiculturismo en la y fbb wellness aquí en australia y esta tercera bueno está esta tercera es para un challenge que vamos a tener astrid y yo primero voy a probar la yo luego la probará astrid le daremos nuestra opinión si sabe bien o si no sabe bien vamos a ver qué tal luego pensaremos qué tipo de challenge podemos hacer entre astrid y yo para ganarse esta coca cola sabor a oreo ok paso número uno tu marido el hielo obviamente el hielo es importante para este tipo de degustaciones así que bueno vamos a ver qué tal vamos a bajar la cámara un poco el ángulo a lo importante que es la coca cola ok no porque vamos a ver qué tal sabe la coca cola sabor a oreo con hielo vamos a ver qué tal huele bien tiene un saborcito a oreo la verdad vamos a ver qué tal con hielo y la hora de la verdad ha llegado vamos a probar a ver qué tal es la famosa coca cola cero sabor a oreo ok vamos a ver en la hora de la verdad ha llegado va a ver qué tal que te dijeros 12 calorías nada más No, 1.2 calorías tiene la lata El sabor ¿Sabes qué? Estoy pensando cómo describir este sabor porque la verdad que está bien interesante De hecho, creo que la tercera Coca-Cola me la voy a quedar Bueno, la verdad está buena, está sabrosa Y sí tiene un poquito de sabor a Oreo al final La verdad que me sorprende Usualmente las Coca-Cola con sabores no me gustan Excepto la de lima y limón, que esa está muy buena Pero esta de la Oreo está Está buenísima Y la lata está bien bonita Mira qué bonita está la lata La verdad que me gusta Está bien simpática Si la has probado Hazme saber en los comentarios Si a ti te gustó A mí me encantó Vamos a ver qué piensa Astri En el próximo video veremos la opinión de Astri Y si al final hacemos una competencia o no Por la tercera Coca-Cola O si me la quedo yo ¿Ustedes qué dicen?